Y está tocando en vivo Diego Fernández y se dice Contigo ya son dos Las que me han dejado por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie En el último rincón De tu inmenso corazón Permite que me quede Si por equivocación Si por equivocación Mi nombre escucho en tu voz Ahí voy a estar presente Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito Lo te voy a molestar Tal vez ni te darás cuenta Tal vez ni te darás cuenta De mi voz y mi presencia Si no lo haces ¿Qué más da? Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no eres para mí No me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tampoco Una mirada Una sonrisa Y a veces con nada En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panor De miel De sentamiento Escucho yo Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo lo que anhelo Y por eso Me enamoré Y por eso Siento Campanitas Muy adentro Muy adentro Y por tus lágrimas Y por tus lágrimas Y por tus lágrimas Cuando mis manos recorran lo suave de tu piel Con caricias atrevidas hacerte estremecer Y dibujaré mis labios debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Ayer me dijeron que de vez en cuando Preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Hija de puta En mi no hay nada A pelinas A pelinas cosas que me hablan de ti Yo me pregunto cuando alguien me dice Que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de partir Hoy tuvieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Que loco ya Mi amo Cómeme Célame de música ya Está tocando en vivo Diego Fernández DJ Diego Fernández DJ No me dejas que le hablas Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi Que caso tiene explicarte Pobre de mi corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por acá Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Está tocando en vivo Diego Fernández DJ Así es como se mezcla el niño Dejen de copiar Dejen de copiar Y sean originales Y sean originales Las horas más lindas Las horas más lindas Te digo sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Porque soy su enamorado Porque soy su enamorado Ay güerita si me muero ¿Quién te tomará la mano? Qué curvas y yo sin frenos Déjame decir que te amo Piro, 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 piro Quiero ser lápiz labial Y robar todos tus besos Vives en mi corazón Cobrarte renta no puedo Quiero ser ropa interior Pero es solo de tu cuerpo Y cubre con mucho amor lo que en el mundo más quiero Piro, 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 pi Es eso yo, es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo, es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón La cara oculta de tu luna El timón, el de tu velero El que sostiene tu locura El secretario de tus sueños El ángel fuerte que te ayuda El que te guía si te pierdes El que no fraga en la dulzura En la dulzura de tus ojos verdes Es eso yo, es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo, es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Pobre Nicolás Nicolás, Nicolás el güero que toda la gente Le apoda el gringo Desde tiempo atrás En vez de sombrero su mujer le puso el casco vijingo Pero a Nicolás no le importa nada Y de las habladas no quiere saber Quiere a su mujer ¿Qué vamos a hacer? El que es güey porque le sabe hasta la coyunda lame Y lo hace con placer Ahí viene el puh Ahí viene el puh Le dicen todos cuando lo miran pasar Ahí viene el puh Ahí viene el puh Con la cabeza adornada como puh Tengo una novia muy bonita Y que tiene el cuerpo de una diosa Su bello caminar, bella sonrisa Por donde la veas es preciosa Y como ella sabe que la quiero Me ha entregado todo su cariño Siempre que me ve me hace un cuchero Luego me chiquea como un niño Me chiquea cuando me mira llegar Me chiquea cuando la voy a abrazar Me chiquea cuando la voy a besar Y me dice así Agachepayán, vengachepacán Que no quiere tanto al bebé de chumamá Agachepayán, vengachepacán Quiero a Bachu y Bachu que me haga chumirar Agachepayán, vengachepacán Que no quiere tanto al bebé de chumamá Agachepayán, vengachepacán Quiero a Bachu y Bachu que me haga chistirar A mí me gustan toditas las mujeres Pero ninguna me hace caso Cuando me ven caminando por la calle Todas me gritan el cara de payaso De mí se burlan toditas las mujeres Porque yo tengo las piernas disparejas Les causa gracia que ya no tenga dientes Y que me hayan crecido las orejas Cuando me ven toditas al pasar Se ríen de mi andar con mi paso de tortuga Todas se burlan de la forma de mi cara Pues dicen que la tengo como caricatura Esta tarde cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora Llevaré puestos mis zapatos Llevaré puestos mis zapatos Hoy sí voy a tomar, carajo Riquísimas alcoholes de pie Pintos de mi novia Llevaré puestos mis zapatos Llevaré puestos mis zapatos En la casa blanca se armó un lío de bragueta La monica le whisky se bajó la pantaleta En la casa blanca se armó un lío de bragueta La monica le whisky se bajó la pantaleta Señor presidente cuando pase por la Oval La monica le whisky no la vuelva ni a mirar Señor presidente cuando pase por la Oval A monica le whisky no la vuelva ni a mirar Señor presidente usted fuma tabaco Con monica le whisky que problem tan berraco Señor presidente usted toca saxofón La monica le whisky se lo toco mejor Oiga la noticia del Washington Post La monica le whisky al presidente lo aventó Oiga la noticia del Miami Herald Por Mónica le whisky el presidente tambalea ¡Ay! ¡Ay! Me da tristeza, me da guayabo al pensar que ya tú no me quieres El sufrimiento me está matando Quiero tenerte pero tú no vienes Me da tristeza, me da guayabo al pensar que ya tú no me quieres El sufrimiento me está matando El sufrimiento me está matando Quiero que vengas pero tú no vienes No me castigues, no, 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 no me castigues Ven a mi lado a calmar este sufrimiento Porque el dolor tan grande que tengo adentro Me va a matar si a venir no te decides No me castigues, no, 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 no me castigues Ven a mi lado a calmar este sufrimiento Porque el dolor tan grande que tengo adentro Me va a matar si a venir no te decides Estás escuchando a tu DJ favorito LG DJ El DJ toca todo Te voy a dar de baja Ya no me interesa, ya no quiero nada Ya que por traicionera te has de quedar sola Triste, abandonada Te voy a dar de baja Ya no me interesa, ya no quiero nada Ya que por traicionera te has de quedar sola Triste, abandonada Ya lo tengo todo listo Para marcharme muy lejos Es que me das mucha pena Y es por esto que me alejo No quiero ver tu tristeza Cuando al espejo te veas Para ti será muy triste El verte arrugada y fea Desde el día que tú te fuiste Yo me quedé llorando Desde el día que tú partiste Quedé desilusionado Tu resentimiento vago Invadió toda mi vida Comprendí que el viejo adagio La distancia se lo olvidó Amor de lejos Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Un amigo que llegaba Me dejó decepcionado Al decirme se ha fugado La mujer que tanto amabas Pa' confirmar la noticia A ti te manda esta nota Pa' que olvides tus caricias No te consigas a otra Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Por favor llévale amigo La última carta que mando Que si nunca me ha querido Para que seguir la mando Se ven manchadas las hojas Son las manchas de mi llanto Va a no quererla tanto Un suplicio pa' la otra Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por cartas Son promesas falsas Cumbia 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 Colombiana Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Pajarito jardinero Aunque la pasas de rosa en rosa Como eres tan ambicioso Todas te llaman la atención Yo te envidio pajarito Tu vida alegre y virtuosa Porque yo también quisiera Vivir así de flor en flor Pero las flores que yo admiro Son celosas Y nunca, nunca están de acuerdo A mi opinión Si miro una No puedo mirar la otra Porque se mueren De celos y rencor Porque se mueren De celos y rencor Porque se mueren De celos y rencor Está tocando el vino Diego Fernández Dice Diego Fernández Dice Diego Fernández Diego Fernández Pero que mujer Tan provocativa Deliciosa Como la fruta Pero que mujer Tan provocativa Deliciosa Como la fruta Le gustó Y ella me gusta Pero el marido La quiere exclusiva Le gustó Y ella me gusta Pero el marido La quiere exclusiva Que churro Que bueno está Lástima que sea prohibida Que churro Que bueno está Lástima que sea prohibida Ella me llama enseguida Cuando el marido se va Ay, ella me llama enseguida Cuando el marido se va Ay, yo Que loco, ya Mi amor Cómeme Déjame de música, ya La mujer casada Si gusta La mujer prohibida Es sabrosa La mujer casada Si gusta La mujer prohibida Es sabrosa Si el esposo La disfruta El amante Más la goza Si el esposo La disfruta El amante Más la goza Rafa Oye, Rafa ¿Nombre está venido? ¿Eres una luna? ¿Verdad de Dios? No seas regrón, hombre ¿Qué mujer? Pero qué mujer Por Dios que me tiene bobo Pero qué mujer Pero qué mujer Por Dios que me tiene bobo Le quiero buscar el acomodo Cuando el marido no nos pueda ver Le quiero buscar el acomodo Cuando el marido no nos pueda ver Es sabroso Es sabroso La mujer casada Si gusta La mujer prohibida Es sabrosa La mujer casada Si gusta La mujer prohibida Es sabrosa Si el marido La disfruta El amante Más la goza Si el marido La disfruta El amante Más la goza Más la goza